Música Con 88 pisos las Torres Petronas ubicadas en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y el 2003. El encargado de diseñarlas fue el arquitecto argentino César Pelli, que en el marco de la Bienal Internacional de Buenos Aires se presenta para dar una conferencia magistral. Para mí significa muchas cosas, principalmente ahora es conectarme con mucha gente del pasado. Y la otra es que también me permite reconectarme con qué es lo que se está haciendo en este momento, aquí y en otras partes del mundo. Es como volverme a ver con viejos amigos. Es el evento de arquitectura, uno de los cinco eventos más importantes del mundo, por la trayectoria y por las figuras que concurren. En estos foros es donde se discute la arquitectura del futuro y el futuro de las ciudades. Y en ese sentido, Buenos Aires tiene el privilegio cada dos años de encontrar un foro en donde distintas posiciones se debaten, se comparten y se difunden. La arquitectura de la arquitectura está pasando por un muy buen momento en cuanto a la producción, al nivel de realización, buscando seguramente lo que será la arquitectura del futuro, algo que salga de lo repetido y que esté más cerca de lo sustentable, que tenga soluciones más sencillas y más duraderas. Hasta el 4 de octubre se realiza la Bienal Internacional de Arquitectura, uno de los eventos que reúne a los arquitectos más conocidos del mundo. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.